Chicos, una marca me ha enviado estas cubiertas porque les dije, chicos, mañana tengo un día de test, de pruebas, de series y necesito unas cubiertas top que, vamos, transmita cada patio la bici. Entonces, mecánico, tú que has probado tantas, ¿qué te parecen así a primera vista, sin haberlas probado? A primera vista están bien, pero ahora que ves... Top, top, ¿eh? Así que ahora estamos dejando la bici finita y limpita, que es que tiene la agenda muy apretada. Así que, chicos, os iremos a ver cómo nos va, qué me ha transmitido, sensaciones, etc. Bye, bye. Cómo mire todo detalle. A ver, a ver las bielas, a ver las bielas. Son como tú. Es como tu motor. ¿No tiene el motor o no? Sí, 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 sí. Luego las patas mal, pero... Mirad. ¡Qué bicho! Este es el cuarto de... De pruebas, de... Cuarto de... 50 sobras de Grey. Y mirad qué bicho, ¿eh? Estamos dándole últimos retoques a la bici. Sí, sí, señor. ¿Dará los batios mañana o qué? Sí, ella seguro. Seguro que sí. Chicos, aquí estamos. Nuevos zapatos de la nena. Miradla. Ahí está. ¡Pum! Le quedan bien, ¿eh? La verdad es que toca día de series, día intenso, día duro. Seis series de diez minutos, donde vamos... Es la prueba definitiva para ver qué batios vamos a mover. Así que a ver cómo rinden. Vamos a verlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!